La final del Mundial del Karaoke 2023 será transmitida en vivo por plataformas digitales, pero solo podrás vivir la experiencia completa del Karaoke World Championships si estás allí en persona. Elegiremos los nuevos campeones mundiales en las categorías de solista y dueto en noviembre de 2023, recibirán premios en efectivo y de patrocinadores. Además, el equipo de producción invitará a la persona que gane en la categoría de solista a la final de KWC 2024 incluyendo boleto aéreo y alojamiento. Bienvenidos a la gran familia KWC, la competencia de Karaoke global más grande y prestigiosa en el mundo.